Especiales Cali Escribe.com Estamos en Brasil 2014 La historia de las elecciones Colombia Con Guillermo Ruiz Un libro de las elecciones Colombia Desde que años hasta cual año De cuantas páginas Y cuanta historia hay Bueno arrancamos desde que el fútbol Llega a Colombia en 1892 A través del coronel Lemley Un inglés que vino a la escuela militar Y trajo el reglamento y trajo algunos implementos Para jugar al fútbol dentro de la escuela Imagínense esto fue mucho antes De que se hablara en Barranquilla Porque en Barranquilla se posicionó el fútbol A través de los marinos Que llegaban cuando se pusieron En el perro carril de Puerto Colombia Y en Santa Marta también llegaban por el banano Que venían y se lo llevaban Y hay un personaje que también se reconoce en Pasto Donde también le dan alguna característica A que también se empezó el fútbol por ahí En fin, fueron posicionamientos Que luego entró al Valle del Cauca, Antioquia, en fin Y luego arrancamos con la primera selección Colombia Oficial, fue la del 38 La de los Juegos Centroamericanos Y ese mismo año jugó los Bolivarianos Que eran torneos locales Digámoslo, de esa manera Algunos centroamericanos, en fin Y luego pues aparecen ya Los otros torneos más importantes De la Copa América en el año 45 Que era la primera vez que vamos Un torno extraordinario en Chile O sea, arrancamos desde el 38 hasta hoy Y están todas las selecciones Con todos los eventos en los cuales participaron Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos, Preolímpicos Copa América, la parte federativa Copa América, eliminatorias mundiales Copa Confederaciones Sub-15, Sub-20, en fin Todas las selecciones Colombia Es un testimonio Es una memoria mejor Sobre la selección Colombia A través de todos los años En los cuales ha participado En eventos importantes ¿Usted tiene mejor dicho la historia Cuando había una famosa frase Que decía Jugamos como nunca Y perdimos como siempre Hasta cuando ya Se cambió a la historia De que ya vamos a los mundiales Si, vivíamos de pequeños logros Porque me dice usted que En el año 45 En nuestra primera participación Fuimos campeones de los chicos Le ganamos a Ecuador y Bolivia Con los años En el año 57 En la Copa En el Sudamericano de Lima Le ganamos a Uruguay 1-0 Fue un triunfo Un gol de Carlos Arango Ese fue un triunfo majestuoso Para la época Un torneo que era desordenado Ya el Dorado se había terminado Los equipos eran pobres Por lo menos de alguna manera Sin embargo La selección Que fue una mixtura Entre la selección Valle Juvenil Y la selección de mayores Fue la que fue al Sudamericano Y consiguió ese triunfo Contra los uruguayos Luego viene el 4-4 con Chile Otro triunfo Otro empate que vivimos Durante muchísimos años El empate con Alemania Igual Ahora el empate con Chile Siempre ha sido un empate Esclamado Como esas cosas determinantes Pero sin duda El triunfo más importante De Colombia La Copa América Del 2001 Allí tuvimos la oportunidad De hacerlo en Bogotá En Colombia La selección Tuvo un comportamiento Realmente ejemplar Antes le pedían autógrafo Y camiseta Al rival Si Y el tipo que entraba A la cancha Me preguntó ¿Quién se la iba a pedir? La camiseta garrincha Hoy no Hoy el jugador Se siente completamente seguro Es un profesional De una alta competencia La primera selección Que jugó Una eliminatoria Al mundial ¿Cuál fue? ¿Cómo nos fue? Fuera de 1957 Al mundial de Suecia Nos enfrentamos con Uruguay Y Paraguay Obviamente nos ganaron Nos sacaron En Bogotá Ni en Bogotá ganamos Hubo un partido allá En Uruguay Donde los uruguayos Empatan en el último minuto Gol de Míguez Después de Colombia Había jugado muy bien Se dijo La prensa lo manifestó Que había sido injusto Pero vivíamos De ese tipo de cosas No conseguíamos Los resultados Estábamos como nunca Y perdíamos como siempre La ilusión De que pudimos haber ganado Fue la primera participación Luego fuimos Luego la participación Del 65 Que presentamos Un equipo amateur ¿La del 62? La eliminatoria En el 65 Presentamos Una En el 62 Vamos Con todas las Le ganamos a Perú La clasificación Y vamos al Mundial ¿Había jugadores Que incluso Como Maravilla Gamboa Y Marino Klinger Que eran de otro mundo? Eran muy buenos jugadores Además Delio Venía a jugar en México Donde ha sido Una figura muy importante Delio era un jugador frágil Delgado Un crack sin duda Un excelente jugador de fútbol Cabeceaba muy bien Pero Delio tenía el problema De que lo rastrillaban Y a los uruguayos Le metieron en el Mundial Patadas Y lo lesionaron De alguna manera Bueno Pero Delio sin duda Era un crack Esa eliminatoria Bueno Jugamos con Perú Y fuimos al Mundial En el 62 Pero en el 65 Jugamos con un equipo Aficionado Por el problema De fútbol Fedebol El poder por el fútbol En Colombia Los costeños Y los del interior Los de las ligas Y la de mayor Eso fue Una situación Que se vivió Durante muchos años Fuimos desafiliados De la FIFA No jugamos La Copa Libertadores En el 65 En el 66 Entonces Enfrentamos la eliminatoria Con un equipo aficionado Después Muchos fueron Taditos jugadores De junior Esa es la selección Pero en el momento En que jugó La eliminatoria Contra Ecuador Y Chile Éramos Simples Jugadores aficionados Y así nos fue Perdimos Viene la eliminatoria Ahora A México 70 Ese es un equipo Maravilloso Un equipo Donde Alejandro Blanc Estaba en lo mejor De su Todavía no había Parecido Wilinton Ortiz Pero para mí Esa del 79 Fue buena Pues lo enfrentamos Al campeón del mundo Que fue ahora Sí en la eliminatoria Y nos ganó aquí 2-0 Y a 6-2 Eso fue una cosa Pero La selección del 73 La que dirige Tosa Que jugamos contra Ecuador y Uruguay Ese equipo Era un equipazo Un equipo Adelante Wilinton Ernesto Díaz Jugaba El alemán Moncada Retat Campas Claro Ese era un equipo Ese era un equipo Ese era de la Copa América Ese es más de la Copa América Que de la eliminatoria Omaña está en esa selección Del 73 No era de la Copa América No era de la eliminatoria No, no, no Había un defensa chía Me acuerdo Santa Fe Un marcador que no estuvo En selección No era muy brillante Pelé González Sí Pelé sí estuvo En esa selección Justamente Pelé también Fuerte Pelé Pelé Un gran tipo Pelé Por ahí Un saludo Le mando a Pelé Ojalá esté bien de salud Jugaba Oscar Ortega Jugaba Jaime Rodríguez Jugaba Arturo Segovia Un lateral de lo mejor Que hubo en este país En fin Una selección La Mosca Caicedo La Mosca estaba ahí Sí La Mosca también estuvo En esa selección Correcto Lo cierto es que Esa selección Si hubiese Porque nosotros quedamos Por fuera por gol Diferencia con los uruguayos Ellos goleaban a Ecuador Nosotros no pudimos Y nos sacaron del mundial Pero si nosotros Vamos a ese mundial Seguramente Habría cambiado En la faz de la tierra La visión sobre Colombia Porque juro Que William Connortín Ha sido figura Del mundial del 74 Argentina 78 Bueno Esa es una eliminatoria En la que no nos fue bien No nos fue bien Un equipo Que lo dirigió Vidinic Pero no era Un equipo sólido Ya está en Andario Herrera Sí Sí Pero Y en el 82 también Pero Digamos Esas dos selecciones La de Bilardo Por ejemplo Que es la del 81 Esa selección Pierde la clasificación En Montevideo Un equipo que ganaba 2-1 Y Bilardo Hace un cambio Increíble Que es que saca A Wilinton Ortiz Y mete a Diego Maña en la mitad De la cancha Un equipo que nos vino Encima del Uruguay Y nos ganaron Cuando el partido Ganaba 2-1 En ese momento Y ahí Hemos podido pensar En que se ha podido Ir al mundial En fin Luego viene La del doctor Ochoa La del 85 Que vamos hasta El repechaje con Paraguay Y luego viene Ya la era maturana Que ya todos conocemos El equipo que va al mundial Aquel famoso equipo Del 5-0 Que sin duda Es el mejor momento De Colombia En la historia Un equipo que volaba Jugaba Mira que El Pacho Metió 11 jugadores Contra Argentina Y los mantuvo No hubo cambios Los mismos 11 Terminaron el juego El mejor de todos Los jugadores Que había en la selección En Colombia Wilinton Ortiz El más indisciplinado Yo creo que Se lo pelean Entre Chonto Gaviria Entre Henry Caicedo Javier Tamayo Pacho García Estos jugadores Saben que les gustaba El chupe Entonces pues por ahí Que Siendo excelentes jugadores Maravillosos jugadores Todavía no teníamos Lo que hablábamos ahora Bueno nos faltaba Ese compromiso Ese profesionalismo Que después Se fue incorporando El jugador Que más rápido Apareció y desapareció De todas las selecciones Albeiro Surriaco Un cracker Fenómeno Un cracker Uno cuajó Y John Edson Castaño Tal vez el otro Sí John Edson Bueno John Edson Jugó en la de mayores En el repechaje Contra Paraguay El último partido Lo metió el otro Ochoa Pero es que Albeiro Venía jugando Maravillosamente Albeiro es el que Es el gol Que nos lleva al Mundial ¿Y por qué no fue al Mundial? Yo no sé Yo creo que Hubo un problema personal Difícil de resolver Y por eso Él quedó al margen De la selección ¿El jugador Más regular De todas las selecciones Colombia en su historia? Carlos Valderrama Eso no me cabe duda Jugador que siempre Estaba ahí Que siempre metía Dos o tres pases En un partido El más regular Y pienso que De alguna manera Se fue convirtiendo En un símbolo ¿No? Carlitos Valderrama Tuvimos a Bilardo A Tosa Besilinovich A Gouch Vidinich Tuvimos a Maturana ¿Para usted cuál ha sido El mejor de todos? Mire Yo creo mucho en Pacho Lo respeto muchísimo Pero yo creo que El mejor técnico Que tuvo la selección Colombia Fue el doctor Ochoa Lastimosamente Ese equipo No tuvo un compromiso Como él Cuando cogió un equipo Lo trabajaba Durante un tiempo Y ese equipo Era invencible Lo hizo con Millonarios Lo hizo con Santa Fe Lo hizo con América Con la selección Me parece a mí Que no tuvo el tiempo Suficiente Para mentalizar el equipo Como él lo pretendía Como él quería Seguramente Muchos caleños Y muchos vallecaucanos Van a comprar su libro Dios quiera Esa es la intención Está aquí en la Panamericana En la Universidad Nacional En el éxito En mi casa Lo pueden pedir en Bogotá Sin ningún problema Se lo mandamos a la ciudad Que quieran Marcan el 53 39 107 Y nosotros Se lo mandamos A cualquier lugar del país Es un buen momento Para adquirirlo Estamos en plena Fiebre de fútbol Sí Además vas a encontrar Todo lo que quieras A ver de la selección Colombia Fotografías inéditas Digamos los jugadores Que se van a ver allí Jugadores William Ospina César Valverde Pecas Y muchos jugadores Que están en las selecciones Y que de pronto No tienen un recuerdo No tienen una foto Ahí están todos Entonces pueden Ojalá lo consiguieran Los jugadores Los técnicos Porque es un documento Que primero Me costó mucho tiempo Hacerlo Y en segundo lugar Creo que se consiguió El objetivo Que era hacer un homenaje A la selección Colombia Bueno Muchas gracias Por ese homenaje Y muchas gracias Por esta entrevista A usted Oscar Muy amable Y espero que La gente Simplemente Me apoye En este proyecto De la selección Calibcaliescribo.com